Inició su carrera en el mundo de las telenovelas con Aprender a Vivir en 1981 posteriormente. Participó en otras como Mi pequeña soledad, Las secretas intenciones, Los ángeles no lloran, Mi destino eres tú y Sin pecado concebido entre muchas otras. Protagonizó las telenovelas Madres egoístas de Juan Osorio en 1991 y Dulce Ana en 1995. En 1998 partió hacia tierra azteca, debido a las pocas oportunidades laborales en Argentina, y fue contratado por Televisa, empresa para la que ya había trabajado en 1990. En Mi pequeña soledad, con Verónica Castro, su última telenovela fue Sin pecado concebido en 2001. No.